Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Raccoon City, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Resident Evil 2, como siempre un placer, un gustazo teneros ahí y agradeceros por supuesto por gastar vuestro valiosísimo tiempo aquí en el canal conmigo, con Leon S. Kennedy y esta vez con una protagonista más, con Ada Wong. Continuamos en la zona donde lo dejamos en el capítulo anterior, por supuesto, zona de las alcantarillas, ya vemos a Leon completamente vendado después de esa ayuda recibida por parte de Ada y ¿qué queda? Ahora, queda encontrar la medalla del lobo, si no me equivoco. La medalla del lobo. Que la medalla del lobo, si no recuerdo mal, con Claire se encontraba en... no sé si estará en el mismo sitio. Se encontraba en la zona... en la zona del nivel inferior donde nos enfrontábamos al cocodrilo. Exactamente allí. Justamente allí nos encontramos la medalla con Claire y con Sherry. Después, en la zona donde Sherry era atacada por Birkin. Vale, nos encontramos en este pasillo. Ahí está... Un segundo... Este es en la sala de control 1. Es la sala de control 1. Es donde vinimos. What the fuck? ¿Qué demonios es esa? ¿Qué es esto que hay aquí? ¡Wow! Me acabo de quedar loquísimo. Es que miré el mapa y vi... ¡Joder! Esa especie de entrada en la pared. Esto no tenía ni idea, tío. Ni idea. Ni idea. ¿Y esto dónde lleva? ¡Hostia, qué chulo, tío! No sabía de esta puerta, tío. Fue porque me fijé en el mapa y vi esa especie de apertura. Y dije yo... Eso me... No me... Esto lo que pasa es que tiene pinta de mal rollo, ¿eh? Es una lámpara de alcohol. Te voy a quedar mucho combustible. ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Hostia, qué chulo, tío! No sabía de esto. En serio, ¿eh? ¡Qué chulo! Vale, este es el almacén. Mira, aquí parece que hay otra luz. Este es el almacén donde bajamos con Sherry. Vale, esto supongo que... Se encenderá, ¿verdad? ¡No! Bien. Vale, esto... ¿Cartuchos de escopeta? ¿Sí? Bien, bien, bien. ¡Qué chulo, tío! Pues, eh... Yo, vamos, yo esto no tenía ni idea porque yo os puedo decir que la primera vez que jugué no sabía ni que había esta... Ni me fijé, tío. Fue ahora mismo pura chorra. Tal cual, tío. Pura chorra. ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo moló! ¡Cómo moló esta parte, tío! ¡Sí, señor! ¡Ah, qué guay, tío! Bueno, pues... Lo dicho, mira. Perfecto. Vale, vámonos de aquí. Genial. Nos llevamos... Vale, podíamos haberlo dejado, ¿eh? Vamos a volver a subir. Porque voy a dejarlo arriba. Voy a dejarlo, voy a dejarlo. Voy a dejarlo, voy a dejarlo arriba, voy a dejarlo arriba. Bajé, me emocioné demasiado y... Y bajamos, pero voy a dejarlo aquí arriba. ¡Ah, y mira que se nota la... Mira que se nota, tío. Pero no me fijé. Quiero decir, se nota... Que se puede mover. Se ve. Vale, mira, estupendo. Bien. Bueno, pues vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos esto. Venga, vamos a volver hacia abajo. Qué chulo, tío. Qué chulo. Vamos a... Vamos a encontrar ahora a ver si encontramos la medalla. Vamos a encontrar... No, vamos a ver si encontramos la medalla. Que como ya digo... Eh... Se encontraba con Claire... Y Sherry se encontraba en la zona del cocodrilo. O sea que vamos a dirigirnos hacia allí. Llevamos la manivela. Y vamos a ver qué... Vamos a ver qué podemos hacer. Es por aquí. Ah, no. Esto es la parte de... Vale. Esto es la parte de los cadáveres. Estos no tienen nada. Este no sé si había pillado munición. Creo que tenía munición. Vale. ¿Qué tiene este? Hostia. Me acabo de quedar loquísimo, tío. O sea que la medalla está aquí, tío. Iba a pegarme la pateada hasta la zona del cocodrilo. Y la medalla cambia de lugar, tío. Hostia. Pues mi nivel de rapiñeo me acaba de librar de una buena, tío. Vaya potra que acabamos de tener. Gente. Vaya potra que acabamos de tener. Porque yo ya tiraba directamente... Tiraba directamente a la... Pues mira que estuvimos antes. No, no sé si miramos. Si estuvimos pillando munición. No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Quiero decir que estuvimos rondando la zona. No sé si pillamos munición. Si no había... Es que fue... Fue mucha potra, tío. Porque yo he llevado la manivela para tirar a la zona del cocodrilo, ¿eh? Tal cual. Uf, a potra que acabamos de tener. Bueno, vale, vale, vale. Perfecto. No... No... Me encanta. Yo por mí encantadísimo. Vámonos, vámonos. Venga. Bien, bien. Pero nos acaba... Mi nivel de rapiñeo... Mi rapiñeo extremo me acaba... Nos acaba de quitar una buena pateada, ¿eh? Vale. Y esta es la parte del... Esta es la parte... Sí, tío. Es la parte del... Del... Del tren. Bueno, del tren. De esa especie de ascensor. Sí. Aquí está, tío. Aquí hay algo que llevarse a la boca. Aquí no hay nada. Nada de nada. No, no hay nada. No hay nada. Vale. Esto podemos aquí... Ahora hay que volver a llamarlo. Claro, tío. Hay que llamarlo porque ya lo usaron Claire y... Y Sherry. Estupendo. Pues adentro. Visto lo que pasamos... Me da un poco de mal rollo ir así. Porque no tengo bien claro... Si vamos a tener enfrentamiento o no. Pues sí, vamos a tener maldito enfrentamiento, tío. Me cago en mi vida, tío. Déjame en paz, tío. Te pides. Bien. Vale, no parece que sea tan puñetero. Vale, parece relativamente fácil. Supongo que ya estará bastante tocado de la caña que le dio Claire. Bien, llegamos. Estupendo. Y aquí era la zona del cañón. Era la zona del cañón. Pero no sé si ahora podremos... ¿Recordáis el cañón que encendíamos? Ya estamos relativamente cerca, ¿eh? Encendíamos y veíamos esa llave. Nah, estamos... Ya, estamos relativamente cerca. Estamos muy cerquita ya. Entre comillas. De la parte final del juego, ¿eh? Bueno, en realidad ya es la parte final. Bien. No sé si nos dará llave aquí también a nosotros. Sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Mola. Nunca digas no a una llave de una caja de armas, ¿eh? Nunca. ¡Nunca! Bueno. Atrás, amiguete. Estupendo. Repartiendo, bitch. Bien. Aquí ahora... ¿Cómo va el tema? No os levantéis, por favor. Vale. Esta zona parece... Aquí no hay nada. Este tenía el arma exclusiva de Claire, ¿verdad? ¿Recordáis aquel arma que era de... Joder. Que era de... Un rollo... Descargas eléctricas. Que era como una... Como una especie de teaser enorme. Y supongo que sería arma exclusiva de Claire. Como por ejemplo, el amigo Leon tiene la magma. Hombre, pero no se puede comparar. Vale. Uf. Vale. Bien. Ven aquí, guapo. Bien. Joder, cómo mola verle reventar cholas aquí al personal, chaval. Vale. Ahora ya que está la zona un poco limpia... Vale. Se cayó a plomo, ¿eh? Bien. Aquí hay un par de plantas que nos sirven de escándalo. ¿Ese era verde? Sí. No. Ese era azul y otra verde. Vale. Vale. Bien. Ese se deshambra. Sí. Vale. Y escalera. Sí, subo. Claro que sí. Después de todo lo que hicimos, ¿piensas que no vamos a subir la escalera? ¿De verdad lo pensáis? Ah, estupendo. Mira dónde estamos. Estamos. Finalmente llegamos. Debe haber algo que se esconderte aquí. Esta es la zona que ya estuvimos en Resident Evil Zero. Bien. Aquí tenemos una cinta. Sí. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Porque esto de momento creo yo que no nos va a salir para nada. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esta planta aquí. Planta verde. Vamos a dejar esta azul. Aquí. Y ya que tenemos esta mezcla, vamos a llevarla. Sí. Me parece buena idea. Aquí creo. Vale. Hay más munición. Mira. Aquí tenemos un sprite. Sí. Vale. Un sprite. Aquí tenemos más rollos. Oh, magnum. Estupendo. Escopeta. Y magnum. Vale. Joder. Tenemos ya cartuchos de magnum, eh. Uf. Tenemos cartuchos de magnum ya para enfrentarnos a quien sea, eh. Totalmente, tío. Para enfrentarnos a quien sea. Joder. Tenemos ya 40, tío. Y esto vamos a dejarlo aquí abajo y voto por ir así tranquilamente. Me parece una buena idea. Sí. Sí. Vamos a utilizar la cinta de tinta. Vale. Vamos a comprobar. Comprobando memory card. Leon B. Trece. Fábrica. Bien. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar las cintas aquí abajo, como siempre. Vamos. Nueve. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos a hacer una grabación de estas molonas. Y vamos a hablar con nuestra queridísima Aida. Un panel de control de una máquina. Hay un ojo de cerradura. Ada está trabajando en el panel de control. Bueno. Pues nada. Sí. Ada básicamente lo que está haciendo es pasar un kilo de nosotros. Yo ya... Leon ya lo asume. Y asúmelo, tío. Y es lo que hay. Loco. No hay más. Pasa de tu rollo completamente. ¿Puede que hay algo por aquí? Sí. Sí. Recordaba que había algo por aquí. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vale. ¿La llave dónde se encontraba? La llave estaba... Vale. Aquí estaba el... Plano. ¿Sí? Vale. Aquí puede sí que haya... Puede que haya un enfrentamiento un poco más tocho. Puede que sí. ¿Tal vez ahora? Esta parte la recordáis, ¿no? De Resident Evil Zero. Joder, que sí lo recuerdo. Madre, tío. Qué bien lo pasamos en ese Let's Play, tío. Qué bien lo pasamos en Resident Evil Zero, tío. Joder. Digamos que está todo un poco más cambiado, ¿eh? Tampoco. Aunque tampoco penséis... Llave de panel de control. Sí. Vas a encender el monitor. ¡Oh! Muy bien. Qué divertido. Pues no pienso gastar una bala contigo, colega. Qué mal de realidad, tío. Puñetazo, ¿no? ¡Vasca! No quiero amigos. Por favor, déjame pasar, tío. Déjame pasar, subnormal. Gracias. Me voy, tío. Paso de tu rollo. ¡Oh, buah! Paso de tu maldito rollo, que lo sepas. No pienso gastar una bala contigo. Eso sí, me metí una tolina... Me metí una tolina como hoy y mañana. Y eso que no me dejó... Pero seguramente estaré temblando ya para la próxima. Ya, vamos. Me pongo en amarillo con que me soplen. Vale. Y ahora con este panel de control hacíamos subir el ascensor. Bien. Pues nada. Vamos a utilizar la llave. Bueno, pues si nos vamos... Espero un segundo, que no me fío del patio. Y voy a coger... A coger otra mezcla. Venga, por si acaso. No me fío de nada. No me fío de un pelo. Ah, con la escopeta reparte, ¿eh? La escopeta si hay que dar caña se da. La escopeta da caña, da. Bien. Vale, aquí está esto. Veamos si hay alguna cosilla por aquí que poder rascar a bola. No hay nada. Bueno, pues... Adentro. Adentro. Ahora teníamos que coger una llave y activarlo fuera. Pero no sé si habrá enfrentamiento. No habrá enfrentamiento. No tengo ni idea. Que vamos a... A pillar aquí. Pues aquí nada, tío. Joder. Y esto, tío. Lo que da simplemente el andar tocando por tocar, ¿eh? Pues no necesitaba llave, tío. Supongo que habrá que activar el panel de la de fuera. No lo sé. Vale, pues venga. Abajo. Sí, claro. Vale, ya está puesta, tío. Mola mucho cómo suena la sirena esa. Me, me, me. Parece dos... No sé cómo se... Aquí en España se llaman los coches de choque. Los cochecitos. Los cacharritos. Suena así, tío. Cuando se te acababa la ficha. Me, me, me. Bajando. Biches. No. Venga, déjalo, tío. Pero, tronco, te acabas de dar el cuchillazo que le acabas de meter. ¿Estás consciente? Vale, va a haber que salir a patear culos. Panel de seguridad. En caso de emergencia se encenderá la luz roja y el acceso desde el estereo estará prohibido durante un tiempo limitado. Lo sé. La puerta puñetera. ¿Quién puede crear una puerta tan maldita, tío? No, que te dejo salir, pero luego te jodes hablando mal y pronto y entras tarde. Vamos a ver, te dejo un rato fuera. Mola. Uf, lo que pasa es que aquí ahora... Hostia, este ya está muy vasto, tío. Tengo que dar caña, eh. Hay que dar caña a este, eh. No prendes, eh, Birkin, colega. Esto es maldito asco. Mira la cabeza ahí del lado. Corre, 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 corre. No. ¿Se subió al techo? Joder. Uf. Vale, aguanta como un campeón en la migolión, tío. Oye, muérete, tío. Guau. Bien, estamos... Ok. Uf. Dicho estúpido. Joder. Que sí, que repartes cera de la... Uf. Hostia, qué mala hostia tiene ese bicharraco. Que se va. Adiós, amigo. Venga, date el piro. Es bicho asqueroso. Joder, que de... Los huesos, tío. Ahora ya puedo entrar, ¿a que sí? Ahora ya puedo entrar. La puerta de Satán... La puerta satánica nos dejó entrar. Aida está muy jodida, tío. Advertencia. El motor ha sido detenido debido a problemas de sobrecalentamiento. Bienvenidos de vuelta. Hey, hazlo fácil. Estamos dentro del labo secreto de Umbrella. Voy a encontrar algo para tratarse de la enfermedad. Así que resta aquí en el momento. Pero... Solo te despediré con estas enfermedades. Vámonos. Salve a ti. ¿Es solo yo o todo el mundo siempre ignora lo que dije? Te dije, es mi trabajo de mirar a ti. Pero... Estás en peligro si te quedas conmigo. Sé que solo te he conocido por un corto tiempo. Pero realmente disfruto de estar conmigo. Yo... Sé que no estoy capaz de cuidar de a nadie. Pero... No quiero perderte. Estamos dejando este lugar juntos. Espera por mí. Estoy de vuelta de nuevo. Grande Leon. Venga, hombre. Que pillas cacho. Aquí con... Con Aida. Pagafantas. Pagafantas. Bueno, por fin. Laboratorios de Umbrella. Niveles inferiores. Bien. Me gusta. Me gusta mucho esa idea, tío. Me gusta como suena. Me gusta. Me gusta muchísimo. Vale. Eh... What? ¿Y esta parte? Ostras, para. Que ahora no... Claro, tenemos que ir por aquí. Claro, quedamos entre pisos, tío. Entonces ahora tenemos la única opción que es ir por esta especie de... De paso que hay aquí. Claro, 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 claro. Pues nos metemos por el hueco. ¿Y dónde coño estamos, tío? Y se va, tío. ¿Cómo se puede ser tan pringao, tío? ¿Cómo se puede ser tan pringao? Esa carrerita que acaba de pegar ahora mismo... Esta zona no la recuerdo... Mira, esta zona, por ejemplo, no la recuerdo en absoluto, tío. Luz verde. O sea que, en principio... ¿Dónde demonios estamos? Uf, no me mola nada esto, tío. No me mola nada, eh. No sé por qué no me mola, tío. No me mola nada esto. No me mola. Estamos fastidiados, tío. Tan fastidiados que voy incluso. Estoy pensando seriamente en recurrir a llevar el magnum. Sí, eso puede que sea una locura. Pero... Es una opción. Tengo 32 balas de magnum. Y aquí estas 16... Vamos a ir así. Es que no sé qué me puedo encontrar aquí, tío. Sinceramente. Vale. Aquí... Eh... Doy por hecho que hay que bajar esto. ¿Verdad? Vale. Esta es una zona, como veis, que no estaba en... En la parte de Claire. Vale, vale, vale. No lo metas mucho tampoco, tío. Porque no sé cómo vamos a poder... Vale. Vamos a juntarlo... Espera, espera. Vamos a juntarlo a esta parte. Vale. Porque luego no sé cómo vamos a hacer el rollo, ¿sabéis? ¿Hola? Por favor, dime que puedo entrar aquí ahora. No puedo entrar. Estupendo. Entonces no voy a poder sacarlo. Voy a tener que entrar y salir otra vez. Tengo que pegarlo contra el monitor. Esa especie de monitor que hay ahí. Todo lo que pueda. Porque luego... Tenemos que sacarlo... No sé. Supongo que tenemos que sacarlo de lado, tío. Obviamente por la parte que no hay barandilla. Pero no lo sé. También podemos haber intentado bajar y subir. Suena a vapor intensamente. Ahora puede que sí, por ahí. Vale. Ahora doy por hecho que aquí sí vamos a poder sacarlo. Vale. Tampoco quiero pegarlo mucho, ¿eh? Sí. Amigo. Vale, estupendo. Yo pensaba que la barandilla formaba parte del ascensor. Y ¡sorpresa! No sirve para nada. Eres un maldito idiota, Richard. Pues sí. Y vivo con ello. No tengo ningún problema, biches. Bien. Tengo que... Obviamente tengo que poner esto aquí. Aquí hay un ascensor. Que no sé si está operativo o no. Una nota. Informe de investigación sobre el gas P-Epsilon. Prestar atención inmediata a este informe. Se ha probado que el gas P-Epsilon es capaz de incapacitar a todos los VB o VW, armas bioorgánicas conocidas. Por lo tanto, ha sido designado para uso de emergencia en caso de un escape de BOU. Los informes basados en los datos recogidos anteriormente a los incidentes indican posibilidades de efectos secundarios negativos. El gas P-Epsilon ha demostrado debilitar las funciones celulares de las BOU. No obstante, las exposiciones repetidas o prolongadas resultan en la creación de anticuerpos adaptativos a la gente. O sea que se adaptan. Además, se ha observado que algunas especies absorben el gas P-Epsilon como una fuente de nutrientes y lo utilizan las toxinas extraídas contra cualquier cosa parecida percibida como amenaza. Joder, qué majos. El uso del gas P-Epsilon deberá estar severamente restringido únicamente a casos extremos. Solicitamos urgentemente que la autoridad evalúe el sistema de despliegue del gas P-Epsilon. Rogamos esta reevaluación tenga lugar inmediatamente. Segunda sala de I más D, equipo de seguridad. Pues nosotros, si no recuerdo mal, utilizamos ese gas. Utilizamos ese gas en la zona con Claire. Con Claire utilizamos ese gas, si no recuerdo mal. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Antes de eso... Vamos... Vamos a realizar un guardado. Vale, vamos a hacer un guardado de estos. Cuatro... Vale. Esto porque pasarlo aquí ahora va a ser un poco puñetero. Podemos hacerlo... Basta que pegue. Hola. Aquí. Bien, ahí me gusta. Estupendo. No, no es puñetero en absoluto. Hola. Maldita caja. Que me estás dando tú más guerra que... Bien. Estupendo. Hay que tener un cuidadito. Las cajas son nuestro perón enemigo, biches. Vale. Esta partida está. Estupendo. Vamos a empujarla hasta allí, hasta el final. Para, obviamente, subir a la parte superior. Bien. Tengo curiosidad, ¿eh? No penséis que... Vale. ¿Y esta parte? Aquí que nos encontramos. Básicamente nada. Está cerrado. En la puerta pone sala de potencia. Vale. Esta sala... En principio no podemos llegar a ella. Sala de potencia. Y aquí vemos... Un... Bonito ascensor. Que no sé dónde lleva, pero... Voy a echar un vistacillo. Voy a echar un ojo. Y vamos a subir. Otra vez. Pero a saco paco. Uf. Esta parte... Esta parte... Esta parte da muy mal rollo. Porque está llena de leakers. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir. Vamos a preparar el tema. Para ver qué llegamos a... Llevamos en el próximo capítulo. Vamos a subir al ascensor de arriba. Y vamos a realizar un guardado de esos ricos, 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 ricos. Sí. Vamos a poder... Yo creo que podemos dejar ya perfectamente el magnum. Bueno. No lo sé. Esos leakers pueden dar guerra, ¿eh? Son bastante puñeteros. Vamos a... Vale. Llevamos aquí... La Virgen Santa. Vamos a dejar esto de momento porque no creo que le damos mucho uso. Y vamos a... Vamos a ir así. Vamos a dejar... Esto así. Cinco, dos... Vamos a ir así. Me parece buena idea. Siempre estamos a tiempo de volver y de dejar cosas. A ver si es como va esto. Vamos a pulsarlo. Estupendo. Bajamos. Bien. Y vamos a ir... Este buen hombre tenía algo. No, este no tiene nada. Simplemente era la carta. Bueno. Y vamos a guardar... Sí, por supuesto que voy a utilizar la cinta. Vamos a guardar en la ranura B, como siempre. Y vamos a ver en qué slot guardamos. En el 14. León B. 10. Sala. De bombeo. Muy bien. Y... F4. Bueno, gente. Pues vamos a dejar el capítulo de aquí. En esta nueva zona que descubrimos con el personaje de Leon. Una zona que en la historia de Claire pasaba completamente de largo. No la conocíamos. Y eso, la verdad, le da un puntillo muy interesante a jugar los dos escenarios. Tanto el escenario A como el escenario B con todos los personajes. Ya sabéis que para conocer la historia completamente tenemos que jugar el juego dos veces, entre comillas, con estos dos personajes. Gran trabajo hoy, Leon, sí señor. Se ganó el pan. Y espero de verdad que vosotros hayáis pasado un buen rato. O sea, que sin más, like y favoritos si os gustó. Dislike si no os gustó. Dejad en comentar lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos de nuevo en el canal. Saludos para todos. Paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV.